El Clavel Tu beso es la flor que aprisiona Un cielo bordado en palomas Tu ris que la recoge el mar Ternura que inventan mis sueños Paladra en arpegio tu voz Naufragón de tus ojos bellos Urgencia de sentir como soy Canción florecida en el viento Eterno deseo de amarte Gardinera de amor raro invento Poema esencial de esperarte Me quedaré enredado entre tu pelo En la mágica luz de tus entrañas A conquistar un cielo entre tu cielo En el inmenso espacio de tus alas Mamá, mi linda mamá Mamá, mi linda mamá Canción florecida en el viento Eterno deseo de amarte Eterno deseo de amarte Sendero final de tus abrojos Mamá, mi linda mamá Mamá, mi linda mamá Mamá, mi linda mamá Mamá, mi linda mamá Amén Mamá 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 Amén